Bienvenidos de nuevo a Just Cause 4, continuamos con el señor Rico Rodríguez Y llevo unos días sin jugar, eh, o sea que... Porque ya sabéis que en Youtube lo que veis son vídeos que grabo mientras estoy en directo en Twitch O sea que hay veces que me estoy dos o tres horas en directo y hago dos o tres vídeos Entonces ahora mismo voy un poco... Vamos a ver dónde estamos Vale, desbloqueamos, es verdad, desbloqueamos la base esta de los cazas y todo eso, ¿no? Vale, hoy tenemos un porrón de misiones secundarias Por ejemplo, estas del sargento no las haré en directo, ¿vale? Porque me parecen absurdas Es esto de ir con el cochecito Venga, vamos a hacer esta mision, vamos a hacer la otra Lo que sí que haremos claramente serán las escenas, ¿vale? De la directora de cine y haremos las de Javi, ¿vale? Las misiones de las tumbas Estas sí que las haremos... Por nuestra cueva, en directo Pero las de sargento, a no ser que sean muy interesantes No, esto de entrenamiento Sargento ha encontrado a unos cabecillas de la mano negra Que están sembrando la confusión detrás del frente Acaba con ellos Chorradas A lo que vamos Tenemos que hacer esta misión, ¿no? Encuentro con las zonas morales Con lanza moral Morales Mira, dice que su tío, lanza morales, ha regresado a su celda Oh, bueno, se va a liar parda Ale, ah, y tenemos como mini secundarias Que esta es rescate en la mazmorra Parece que el tío de mira, lanza morales Está encerrado en una cárcel secreta Investiga la prisión y rescátalo Sigue con vida Y luego... Uy, porque este se va puesto en... Tío, ¿este? ¿Es la misma? No es la misma Porque es la misma O no Si Tiene el mismo hilo Es el mismo Y porque uno sale en rojo Que cosa más rara, ¿no? Son la misma misión Pero una No ilumina el mapa Y el otro sí Y no sé qué significa que ilumina el mapa La verdad Y desbloquea Automática PBX4 Que no sé qué es eso, la verdad Pues nada, vamos a ir a... Oye, pues yo no pensaba que fuésemos tan a saco ya de primeras Vamos a ir a rescatar al tío de mira A ver Bueno, empezamos bien ¿Te ha gustado, cabrita? ¿A que sí? Mira, mira El propio... El propio rico dice que sí A ver, vamos a cambiar de armas, ¿vale? Vamos a pedir suministros Necesito armas Potentes Eh, a ver ¿Qué armas tenemos que merezcan la pena? La escopeta golden ya la probamos Y, bueno Está bien Pero Pues hombre Tampoco es como para venirse muy arriba, ¿no? Porque es una escopeta Que sí, que puede rebotar las balas y tal Pero Al fin y al cabo es una escopeta Nada más que añadir Así que por ahí vamos a pedir la metralleta esta Que creo que será la que lleva lanzapepos Y Vamos a pedir el arma de rayos Ya sabéis que me está gustando bastante O sea que Vamos a pedir esas dos cositas Vale, esto que llevo es El cañón de riel Que esto es A ver Como por estar Puede estar bien, ¿no? Pero ¿Me la coges? Sí, es Es la que yo digo Vale Es la de los pepos Y este es La típica Vale Pues al lío Había que armarse antes de De empezar la fiesta A ver si no Bueno Tengo mi curiosidad Que la vamos a complacer ahora De si puedo derribar el puente Pues yo diría que no Yo diría que sí que se puede Pero No tiene pinta Debería de poderse derribar Pero a lo mejor como se están dando de hostias Pues a lo mejor no Y se supone que la prisión está bajo tierra Oh, mira tú, trenes Bueno, 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 bueno ¿What? ¿Cojones? La mazmorra Supongo que esa era una prisión Que estaba Veo un puesto avanzado pequeño Poco protegido Pero con un ascensor subterráneo Sí Eso debe ser la mazmorra Probablemente hayan bloqueado el ascensor Busca una consola que te conceda acceso Recibido Control, contacto con el enemigo Vais a hacer chispitas A ver Buah Empezamos bien Pues no me acorrales tanto, fiera Ups Ha sido aterrizado ¿Te gusta la sensación? Uy Pobrecito Bueno Es decir que ha aterrizado bastante bien Para lo que yo pensaba ¿Pero qué haces, loco? ¿Quién te cree subiéndote aquí encima de la antena? ¿Ha muerto? Sí ¿Por qué tiembla esto? ¿Esta está temb... No, no está temblando por la antena ¿O sí? Sí, ya no tiembla Bueno, la consola como que... Vaya mía, está un poco en la mierda, ¿no? Está esperando confirmación de las torres de vigilancia Entonces date prisa, Rico El sistema requerirá verificación de las tres torres antes de que permita acceder al ascensor Cuidado Que salgo volando Una menos Tengo una Vamos a por la siguiente Bueno He hecho volar cosas Pero no sé si era el enemigo justo Parece ser que sí Bueno, llegamos de sobra Sobrados O no, ¿sabes? Sí, sí, sí Llegamos sobrados Ya no hay más Ascensor abierto Te aviso cuando vaya para abajo Uff ¿Qué haces? Ya empiezan los líos Pues nada Vamos a hacer el ascensor Cojo el helicóptero por pijada Porque vamos No los necesito Pero estoy viendo que hay gente aquí Madre mía Pero si mira el ascensor Donde Donde se ha quedado A ver Vamos a intentar solucionar esto De una forma Creativa Porque el ascensor Está en la mierda O sea El ascensor Lo llevaba a la mierda Vamos a intentar Bueno Ni tan mal Y eso va a caer ¿Verdad? Sí va a caer Vámonos Mejor Bajemos ya Bajemos ya Antes de que bajen Las cosas Si tu tío Está aquí Voy a sacarlo Con vida ¿Qué? ¿Esa no te la esperabas? ¿Y estos intrusos aquí De repente? O intrusos Madre mía El intruso soy yo Los reclusos ¿Qué hacen aquí, tío? O sea ¿Por qué estaban por fuera? Molaba el 3 Y el 2 Que podías coger la torreta Y la podías sacar Pero aquí No te deja No No te deja sacarla, tío Molaba que la podías desmontar Y llevártela Pero bueno Supongo que En este juego Sería como muy cheto, ¿no? Porque con todo ¿Qué se puede hacer? Unas instalaciones grandes Parece el área De admisión De prisioneros Sigue adelante A ver si hay suerte Y encuentras una estación De seguridad Que tenga Que me gustaría No matar al Al tío Ojo Esta no es la que tengo yo No, esto es una escopeta Por nada Un poco tarde, tío ¿Te has intentado poner El blindaje? A ver Esta no os la esperabais ¿Te gustan las chispas? Vale Se supone que queda Alguien más vivo Y la ves Empanado De la vida Tengo la consola Buscando Mira He encontrado A tu tío En el bloque De celdas C4 Lanza morales Joder Gracias a Dios Buah ¿He palmao? No No, pero casi Es que se me Tengo unas ideas Tío De bombero La verdad Yo lo sé Yo sé que tengo Unas ideas De bombero Pero lo guapo Que queda Esto es enorme Tendrán cientos De prisioneros Aquí abajo Son las instalaciones Privadas De Espinosa La mano negra Dirige este lugar Sin supervisiones Externas ¿Dónde está? Es que oigo voces Eres tú Ven, anda Ojo Que se activa La metralleta Que te caigas al suelo Hombre Oye Esto es súper grande Te calmas Vale Vamos para abajo A ver qué pasa Toma Colleja Se levanta Y se levanta Pues toma Levántate ahora Que nunca falla Dice normal ¿Cómo voy a fallar? ¿Dónde está el sniper Tú? Toma Que no te la esperabas Vale Me da que es por ahí Y voló Se puede bajar Más Esto está plagado De seguridad Tienen prisioneros Muy valiosos Los metieron En ese agujero Por un motivo Muere Muere Guau Tafen y arriba Chot Como mola De verdad Es que parece El puto Spiderman De los Subrealista El puto Ganchito Tío Guau Es ahí No creo La entrada Será Guau Oye Esto es una puta Perdida De ¿Dónde cojones Estamos? Venga Headshot Ostras Tú Esos son misiles Mira Estoy en la mazmorra Ascensor abierto Te aviso Cuando vaya Para abajo ¿Qué? Está repitiendo Guau Tú Qué rayada El juego Está repitiendo La frase Antes de bajar Al ascensor Lo llevo Bajado Menuda fumada Lleva A no ser Que haya vuelto Para atrás Pero no 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 he vuelto Para atrás Ya estoy aquí Bloque de celdas C4 Pues toma Chambuscao No la esperabais Tío Ay mía Sé que te cuesta Vale Se viene cinemática Lanzamorales ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Una fuga Ven conmigo Coge la foto Ah no No puedo irme Volverás luego Vente Vale Pensaba que salte Una cinemática Hasta escapar Y todo Pero no Claro Me toca escapar A mí Joder Que Que cagica ¿Eh? ¿No? El tío Coge un arma Hombre Cubre A lanza Mientras se fuga Madre mía Si supiese Que soy Venga 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 Ostras Este es grande Ese sí Este es grande Pero no tan grande Como yo Venga Venga Lanza Y como corre Tú Jajajaja Mira como corre Madre mía La última posición Conocida del objetivo Fue en la zona Venga ¿Para dónde? Yo te sigo Por el túnel De viento Por lo que veo Venga 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 ¿Por aquí? ¿Por aquí? Han activado Los sistemas De ventilación Una ocurrencia Excelente ¿Cómo pasamos Por ahí? Si no hay otra salida Habrá que invertir Los interruptores Eso los retraerá Ajá Que cojones Por aquí Espero que el tío No desaparezca A ver Si empieces a dispararme Me voy a cabrear Vuestra precisión Es una puta mierda Si estáis parados Estáis bien ¿Os habéis tomado De la medicación O qué? A ver Si Aquí es Es que no me hace falta Ni bajar Venga Estoy seco ya De munición De ese arma Uf Y de esta también Me encanta Venga Te ha enviado Mi sobrina Vamos a sacarte De aquí primero Y ya harás Las preguntas Que quieras Más tarde A esa grandote Le gusta la electricidad Joder Pues parece ser Que le gusta No muere ¿Sabes qué te digo? Eso no eran drones Lo que sacaba el R1 Bueno pues no sé Estoy súper seco Ya me queda nada No me creo que no muera Tío Nada, nada, nada Tengo que Aparte Aparte el momento Del fuego A ver Tú Que eres un genio Venga Me quedo con esto A ver Si te mueres ya Menos mal Y esta también Me queda poca munición Me voy a pillar La metralleta esta Venga ¿Qué, qué, qué? Venga Te sigo Te sigo Bueno Ahora corre de una forma Un poco más lógica Pero antes corría muy A los A-Road Tío Otra Otra, ¿no? Qué bien Voy a buscar los interruptores Y a desactivarlos Aguanta ahí Pues no has volado Espérate Que ahora vuelas Oh no Vuelo yo Consigues Vivo Tío Joder No hay mierda De armas Dame la tuya Prefiero la Bueno Es que Esta tira drones Tío Esta en un momento dado Va a ser muy importante Vale Volvamos A todas las unidades De la mano negra Esperada a recibir Más información Qué buena es Hombre Quédate ahí What? Me está haciendo volar El tonto del misil Tío Ya vale Y tú también Fuera La puta mierda De arma Dame La última posición Conocida del objetivo Fue en la zona Manteneos a la espera Que te he visto ¿Por qué te quedas ahí? Ya no me queda munición Ya no me queda munición Tú Bueno Detrás de esta puerta Ya que hay una consola Bien Venga De verdad Ese drone No hace nada Tampoco Venga Esto tiene munición Tío Necesito Cogerlo Venga Ala ¿Qué? Y sigue vivo Chaval A ver Lazo No tarde mucho más Porque Bueno Lanza Lanzo Tengo alguien Bueno Es decir Tengo alguien cerca Los generadores Se explotan ¿Por qué están tirando Granados ahí? Bueno Sabes que te digo Que me da igual El por qué Pero esta precisión De mierda Pero es inmortal Sí, sí Es inmortal Es inmortal Laza Como hombre Gua Que pesado eres Chaval Que pesado eres Mira No me lo creo No me lo creo Venga Venga Sube Gracias Señor Rico Rodríguez Creo que conoces A mi padre ¿Eres hijo De Miguel? He visto fotos Siento mucho Su muerte Rico Era un buen hombre No he oído Lo mismo ¿Qué dices? Tío ¿Pequeña? Yo No puedo creer Pensaba que jamás Te volvería a ver Oh, niña Deja Deja que te vea Pensé que te había perdido Tío Hay que salir de aquí Esto no es seguro Ve con mira Aseguraremos la prisión Ay Ay Rico Rodríguez ¿Cómo puedo pagarte? Ayudándome a destruir el proyecto Y a Oscar Espinosa Lo que sea Por el hijo De Miguel Oye Es casualidad Que mi padre No sea de Miguel Tío Es que al final Hay referencias En todos los sitios Ahora soy yo También Rico Rodríguez A ver Venga Ahora que Ya está O sea Prisión asegurada O que Podría romper El Monitor Del ascensor Y que ya no pueda subir Ni bajar nunca más Se quedan ahí Encerrados Muertos de hambre Madre mía Tú Menudo show El ascensor ha bajado Ah, no Pensaba que había bajado Tío Hombre Está un poco Más para abajo De lo que antes estaba A ver Supongo que ahora Efectivamente Podemos Limpiar zona Podemos volver A limpiar zona ¿No? Ah, no Y hemos desbloqueado Un arma Aparte de que Realmente hemos desbloqueado La misión ¿No? A ver ¿Qué arma hemos desbloqueado? Automática Pues es que parece una escopeta Mira, de hecho Es idéntica A esta Por lo que doy a entender Que es la misma Solo que Sin ser de oro Y sin Ser Que rebotan las balas Porque es la misma Solo que esta tiene como Dos estrellitas abajo En plan Bueno Y dos arriba A la izquierda también Que tengo unas estrellitas En plan de que brilla ¿No? Porque es de oro O sea que Supongo que Ni voy a gastarme Tiempo En pedirla Será Será eso Lo que sí que voy a hacer Va a ser Pedir otra vez Las armas Tío Porque me he quedado seco Y me pone que tengo Algo nuevo también ¿Por qué? Tengo algo nuevo Aparte de esto Ah Ah Camión blindado Caballería Esta es la del láser ¿No? ¿O cuál? Sí Vamos a esperar Que venga primero La del rayo Así cogemos Las dos Nice Pues vamos armados Hasta los dientes Otra vez Perfecto Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Porque ahora se viene Misión de historia Bueno, ¿sabéis qué? Antes de dejarlo aquí Vamos a reventar esto ¿Le daré? Bueno Sí Y no Porque se ha quedado ahí un poco Uno está bajando, ¿no? Bueno, pues si estabas bajando Ya no bajas Se ha acabado Ojo Modificación de elevador Desbloqueada Ojo Ojo Que encima terminamos Con una mejora de gancho Gancho Mejora de elevador Tenemos frágil Cambio de blindaje Utilizado En el Frágil Invulnerable Al jugador Invulnerable A los enemigos Indestructible O sea que por ejemplo El globo No lo puedo romper yo O solo lo puedo romper yo O solo pueden romper los enemigos O no El globo no lo puede romper nadie ¿Qué? Pues hombre Tampoco tendría mucho sentido entonces El que se le pueda poner el gas explosivo Flotar Cambia como se mueve el elevador Opciones Flotar Guiado Seguir Este lo tenemos Sí Efecto pico Establece lo que hace el elevador Al alcanzar la altitud máxima Flotar O estallar Este sería el más útil Creo yo Más que elegir Hacia donde van a flotar Que Puede estar interesante Por si quieres enviar Como se está viendo ahí Barriles Para que exploten y tal Puede estar interesante El enviarlos Como se está viendo Que puede estar guay Pero esto El que llegue al nivel máximo Y no explote Sino que Se quede flotando Eso está más top Porque así cuando llegue al nivel máximo No Va a explotar Sino que se va a quedar En el nivel máximo Y ya está Que es lo Lo que podría ser interesante Vale Y hemos desbloqueado otra cosa Que me sigue sin poner O sea Algo más hemos desbloqueado Ah Un helicóptero De asedio Sahueso Ah Estos fueron de las misiones anteriores Vale Pues nada Lo dejamos por aquí Siguiente episodio Se viene misión de historia Aunque esto Aunque yo creo que esto Ya era historia Aunque creo que esto Ya era historia Porque Ojo Se viene salseo Nada Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!